A continuación, Zavariedades, Canal 12, el canal de Sucre. Hola, qué bueno que están con nosotros. Estamos desde el Centro Comercial Huacarí y les hemos preparado un magazine en Zavariedades lleno de mucha música, diversión, cultura, pero sobre todo de hechos positivos. Bienvenidos. Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. Después de la contienda electoral, son muchos los candidatos que han hecho diferentes actividades para darle gracias a sus electores y a Dios por haber ganado las elecciones. Uno de ellos, el concejal electo Javier Ortiz Villa. ¿Qué detalles, Señor, has tenido contigo? ¿Cuándo te llamaste? ¿Cuándo me dijiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido contigo? Te acercaste a mi puerta, pronunciaste en mi nombre, yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Uno de los que resultó electo en la pasada contienda electoral para el Consejo de Cincelejo fue Javier Ortiz Villa, quien obtuvo una de las más altas votaciones. Su retribución a sus seguidores fue inmaterial, pero llena de fe y esperanza, al convocarlos a escuchar la palabra de Dios en una eucaristía celebrada en la Catedral San Francisco de Asís como acción de gracias. Allí estuvo presente el alcalde electo Andrés Gómez, el alcalde Jacobo Queset, además de sus líderes, guías y familiares. También hizo presencia una de las personas que más impulsó su campaña, la empresaria Marta Sierra Paternina. Contigo, contigo, comienzo a caminar, ha pasado lo suyo, Dios. Ortiz Villa, quien llega al Consejo por tercera vez, agradeció a Dios por su nuevo triunfo, al igual que a todos sus seguidores, al tiempo que les prometió que, como respetuoso de las leyes divinas, actuará con rectitud en sus funciones para aportar al desarrollo de la ciudad y al bienestar de sus habitantes. Que en todo camino y por nada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de ti. Aquel que negra su amistad, su respeto y cariño dio Dios. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. Al ritmo de porros y fandango, en el Parque Comercial Huacarí se llevó a cabo el lanzamiento de la revista institucional Memorias y Reflexiones, con la presentación especial del poeta Cristo García Tapia e Hinaldo Chávez, académico y excelente escritor. Doctor Cristo García Tapia, su concepto sobre esta revista en el Encuentro Nacional de Bandas. Memorias y Reflexiones, la revista del 34 Encuentro Nacional de Bandas de Cincelejo, se constituye en el heraldo y la memoria histórica y cultural del Encuentro Nacional de Bandas. Es una revista que tuvo el acierto de la diagramación limpia, brillante, de alto contenido y puntual en su entrega. ¿Qué concepto le merece la realización de todo el evento en sí? Este 34 Certamen del Encuentro Nacional de Bandas ha tenido un auge tremendo y se constituye, diría yo, en el renacer del Encuentro de Bandas de Cincelejo y, consecuentemente, de la música de bandas. Fundadora de esperanzas y de penas, tejedora de ilusiones y de cuentos, Quiero darte un ramito de azucena Y cantarte con todos mis sentimientos Si me dieras el lenguaje de tus ojos Yo te diera mis historias sin secretos La publicación de lujo de esta vigencia cuenta con 11 singulares artículos que profundizan la esencia del folclor autóctono de la región, la danza, la historia cultural de la sabana, entre otros aspectos. Pedro Murillo, ¿su concepto sobre el lanzamiento de esta revista en el Encuentro Nacional de Bandas? Bueno, antes que nada, felicitar a la Organización del Encuentro Nacional de Bandas por mantener viva la publicación de esta revista, que es la memoria, precisamente, de nuestros maestros, de los homenajeados, la memoria de lo que ocurre en la sabana y, especialmente, el Encuentro Nacional de Bandas. Hace referencia, precisamente, a ese legado cultural nuestro, desde la música, desde la danza, desde el tema de Hemosógico, lo tradicional y, por supuesto, lo que tiene que ver con la defensa principal del Encuentro Nacional de Bandas, que es nuestra música, nuestra expresividad coreomusical. Subensanque. ¡Aplausos! ¡Joder! 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 ¡Gracias! 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 Ahora solo se espera que la comunidad en general apoye esta obra literaria en donde encontrarán importantes memorias que hablan de nuestra cultura y también de nuestro folclor. Ya regresamos. Zavariedades. Canal 12. El canal de Zoom. La IPS Salud a tu lado en lucha permanente contra el cáncer de cuello uterino y lesiones de papiloma humano sigue brindando salud integral de calidad y seguridad a nuestros usuarios. Nuestra filosofía de servicio. Buscamos el cáncer de cuello uterino y las lesiones por papiloma en la pareja. No esperamos que llegue a nosotros. Citología y colposcopia realizadas en conjunto aumenta la seguridad en el diagnóstico preventivo del cáncer de cuello uterino. IPS Salud a tu lado. Ofreciendo lo mejor en tecnología para su salud. IPS Salud a tu lado. Nunca dejes de crecer. La Corporación Universitaria del Caribe SECAR informa que se encuentran abiertas las inscripciones y matrículas de sus programas de pregrado en las modalidades presencial, virtual y a distancia. Infórmate a través de www.secar.edu.co o comunícate con nosotros en las líneas 279-8900-314-524-8816 o a través de la línea gratuita nacional 018000-942-515. SECAR. Formamos con responsabilidad social. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar es todo un desafío. Pero en Drogas Medellín con toda seguridad encontrarás el más completo surtido de medicamentos y productos para tu bienestar. Drogas Medellín. Medicamentos de calidad a los mejores precios. Mufit Saleymán, médico dermatólogo de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Estamos en el Centro Médico Eduardo V, calle 19, número 2020, consultorio 101. Comuníquese con nosotros al correo saleymán.com y a los teléfonos 300-802-4827 y al 282-4932. Mufit Saleymán, médico dermatólogo. Mufit Saleymán, médico dermatólogo. Mufit Saleymán, médico acadóñoz личamba. Tatabluo, lo mejor de las comidas rápidas Ya está en Cinceleco Ven, conoce y disfruta de nuestros deliciosos platos Como perros calientes, hamburguesas, mazorcas, desgranados Arepas rellenas, asados, patacones Y la especialidad de la casa Nuestras picadas tabluas Y vive una experiencia fenomenal Visítanos frente al monumento de la iguana Tatabluo, hacemos momentos felices para compartir en grande Gracias por ver el video Continuamos con Zavariedades Canal 12 El canal de Sucre Nuestra compañera Ivette Cecilia Salazar Estuvo dialogando con la esposa de Héctor Olimpo Espinosa Uno de los aspirantes a la gobernación del departamento de Sucre Veamos este reportaje Doña Marianela Peñaranda Villamizar Bienvenida a Zavariedades Muchas gracias Ivette por la invitación Bienvenida también al departamento Una cucuteña en Sucre ¿Qué podemos esperar de esta cucuteña que ahora ama tanto a la sabana? Pues realmente mucha proactividad, mucho trabajo, mucho emprendimiento y mucha exploración Yo creo que este es un departamento bastante inexplorado Llevo aproximadamente cuatro meses conociéndolo, recorriéndolo y he encontrado cosas maravillosas Una potencialidad increíble, riqueza natural, riqueza paisajística, de talento humano, artesanal Mejor dicho, tienen de todo por hacer Aquí hay de todo por hacer realmente Entonces creo que eso es lo que pueden esperar de mucho trabajo y mucha exploración Maranela Peñaranda es la esposa del doctor Héctor Olimpo El gobernador del departamento de Sucre ¿Qué podemos esperar de usted en esa gestión que le tocaría como primera dama? Nuevamente te repito, mucho trabajo Realmente lo que le da sentido a mi vida aquí en el territorio Es poder impactar las vidas de muchas personas Yo jamás he estado en temas públicos Me gusta mucho el sector privado Me gusta mucho la empresa Desarrollar temas productivos Pero desde que Héctor decidió este proyecto Pues realmente le decía yo Yo te puedo aportar lo que yo sé hacer Y es convertir a la gente en productiva ¿Quién es usted? Bueno, yo soy una mujer santandereana Norte santandereana de Cúcuta A los nueve años me tocó irme a vivir a Bogotá Por temas laborales de mis papás Entonces también me crié pues en Bogotá Y soy una persona de un carácter fuerte Como buena santandereana Pero ¿qué es lo que más le gusta? ¿Y qué es lo positivo que ha visto de la gente sucreña En todo este recorrido que ha hecho De rincón a rincón en el departamento de sucre? No, pues la gente es súper especial Pero de resto, yo creo el 98% de las personas súper amables Han sido muy generosas en su actitud Cariñosas, son expresivas Muchos abrazos Y todas las oportunidades que Dios me ha dado a mí en la vida Las quiero compartir y transmitirle a esas personas Yo quiero empoderar a la población La gente necesita confiar en sí mismo Mira, por encima de cualquier cosa De un tema gubernamental Está primero la esencia de un ser humano Y si tú no tienes seguridad No puedes transmitir nada No puedes hacer nada A ti te pueden dar todas las condiciones de educación Pero necesitas también un trabajo interior Y en eso yo también quiero trabajar como gestora social Muy fuertemente Yo quiero recuperar también la confianza de las personas en sí mismas Que dejen el miedo y que se atrevan Yo creo que una de las claves del éxito Es precisamente no sentir miedo El miedo es como algo, una cosa imaginaria Que está en la mente de cada persona Si tú logras controlar tu mente Logras cualquier cosa en la vida Y yo quiero empoderar al pueblo sucreño Para que salga de ese rezago Además como emocional Porque han tenido que sufrir muchas tragedias Muchas masacres, mucha violencia Entonces creo que por eso nosotros necesitamos realmente Recomponer el tejido social Ayudando a las personas a empoderarse Y a sentir nuevamente confianza en sí mismos Para poder también después confiar en sus gobiernos Y creo que vamos a lograrlo Vamos a lograrlo Queremos conocerla ¿Qué es lo que más le disgusta a Marianela? Las mentiras No soporto una mentira Yo creo que uno en la vida tiene que afrontar Lo que le gusta y lo que no le gusta Y con mucho respeto decirlo cuando no le guste Pero veo que a veces las personas dicen mentiras También sin ningún tipo de necesidad Es como una costumbre Ajá, porque sí, por no quedar mal Y yo creo que no hay nada más bonito en la vida Que uno pueda ser transparente Y decir no se puede, punto Sí, en lugar de crear además ilusiones O cosas que realmente no vas a poder cumplir Creo que... ¿Y le gusta a usted que también le digan la verdad? Absolutamente ¿Así no le gusta? Me encanta ¿Es un negativo? Total Porque yo creo que uno a través de esa verdad Puede reconstruirse, sí O corregir cosas y ser cada día mejor Yo creo que el reto de cada ser humano Es que evolucionemos espiritual y emocionalmente Y la única forma de hacerlo Es tratando de recibir con la mayor tranquilidad Esas críticas constructivas Eso sí, con respeto, sí Esa abogada, como primera dama ¿Su labor social va a ser en derecho? Pero absolutamente Eso no tiene duda Bueno, digamos No todos los abogados sabemos todo Pero sí tenemos un sentido común Bastante amplio dentro de nuestra operación Digamos, sabemos qué es lo que está dentro de la legalidad Obviamente lo tengo clarísimo ¿Qué es lo que más le gusta? A mí me gustan mucho mis espacios sola Yo amo la soledad en muchos aspectos Porque tienes tú el momento como para recargarte Entonces a mí me encanta tener Yo tengo unos hábitos personales Que para mí son sagrados Y es como en todas las mañanas poderlos hacer Entonces esa parte de tener mis espacios Es como lo que más aprecio y valoro de la vida ¿Creen la amistad a pesar de que le gusta estar sola? No, absolutamente Yo soy súper O sea, los amigos que tengo en mi vida Los conservo desde pequeña ¿Son muchos? Muchos 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 Los que he tenido Mis amigas del colegio Por ejemplo Son parte fundamental de mi vida Y somos como una hermandad Pero digo es Digamos Cuando tú tienes la oportunidad De tener esos espacios de soledad Tienes la oportunidad De encontrarte contigo mismo ¿Sí? Y realmente Crecer espiritualmente Y a mí eso me fascina Me fascina la meditación Me fascina el yoga Me fascina el ejercicio Es una forma como de volver a recargar energía día a día Y volver a salir al mundo otra vez Como mamá ¿Cómo es esa actividad de madre siendo profesional Y esposa de una persona que siempre ha estado al servicio público? Bueno Yo llevo más de 19 años de conocer a Héctor Llevamos más o menos 15 años entre 6 de casados y el resto de novios Y siempre he estado como en ese Sí Sí Siempre hemos estado como en ese En esa rutina Donde él se tiene que mover muchísimo ¿Lo conoció de alcalde? Yo hice la campaña a la alcaldía con él también Sí Antes de eso Antes de que él fuera alcalde Fuimos dos años novios Y luego cuando estuve en la alcaldía Pues yo seguía viviendo en Bogotá Y yo viajaba mucho a CINSEI Y así era como nos veíamos O sea estaba acostumbrada siempre como a ese ritmo De un lado para otro Y lo ha apoyado en eso también Sí, siempre Yo creo que uno en la vida Tiene que hacer lo que lo hace feliz La única forma de ser exitoso Es hacer lo que a uno realmente le fascina ¿Y a usted qué la hace feliz? A mí me hace feliz poder ayudar a los demás ¿Qué podemos esperar Nosotras las mujeres Y los niños Y las familias vulnerables De esta gestora social? Acompañamiento Hombro a hombro Créanme que yo quisiera ser 100 marianelas O 26 al menos Para estar en cada uno de los municipios Yo hice un compromiso Con todas las personas A las que les estreché la mano Espero recordarlas a todas Creo que las tengo en mente Muy claras Pero sí les dije Créanme que yo Porque como me decían muchos No, es que todos vienen acá Lo abrazan a uno Y después nunca vuelven a aparecer Yo quiero demostrarle a esas personas Que sí se puede volver a agradecer Eso es lo primero que voy a hacer Voy a hacerme mi recorrido El mismo que me hice En estos tres meses Cuatro meses Y voy a O sea, la ruta por donde pasé Por ahí voy a volver a pasar A agradecerles Porque creo que ese es el primer paso Para empezar a generar confianza en ellos Que sí esperen un trabajo real Por lo menos O sea, de nuestra parte Y obviamente de mi parte Que fui la primera Que estrechó sus manos Y que les pidió este acompañamiento Y además Mujeres y niños Mujeres Productividad Vuelvo y repito Yo quisiera con todo mi corazón Poder hacer a las madres productivas Que ellas sientan que desde sus hogares También pueden ser productivas Yo quiero hacer formas asociativas Con las mujeres De acuerdo a cada arte u oficio Que sea el fuerte Como por municipio y por sectores Sí lo podemos hacer Es muchísimo trabajo Pero con planeación y organización Todo se logra Eso pueden esperar las mujeres de mí Y los niños Amor absoluto O sea, yo Mira Para mí el tema del arte y la cultura Es fundamental en el desarrollo de un niño En la recuperación de esa autoconfianza Porque he visto Que a pesar de ser caribe Yo esperaba encontrarme un caribe muy Sí, folclórico Y muchas veces que llevamos música Encuentro las personitas Los niños muy guardaditos Yo quiero transmitirles esa alegría Y esa confianza De pronto por las situaciones Las circunstancias que los rodean Sí, claro Y es por eso de hecho Entonces por esa razón Pero por esa razón nosotros Hay un mensaje del Papa Que a mí siempre Digamos, a algunos les puede parecer cliché Pero a mí sí me parece que tiene toda la razón No nos podemos dejar robar la alegría Marianela Gracias por recibirnos Gracias por abrirnos su corazón Gracias por conocer Esa persona Va a estar cuatro años Luchando Por la mujer La niñez Y la gente más vulnerable Del departamento de Sucre Así es No duden Ni un segundo Que lo voy a hacer Como les dije al principio Esto es lo que le da sentido A mi estadía acá Siempre le pregunto a Dios ¿Por qué estoy aquí? ¿Sí? Y tengo O sea, al conocer las realidades del territorio He descubierto esa respuesta Así que No van a tener a una persona Digamos, como quieta Ahí De hecho, mi personalidad es muy proactiva Entonces No lo duden ni un segundo Yo voy a estar luchando Hombro a hombro Gestionando también Aquí necesitamos jalonar recursos Y poder invertir en eso En volver a la gente productiva Y en invertir en nuestra juventud Y en nuestra niñez Muchas gracias Ya regresamos Ya regresamos Encontrar todo lo que necesitas En un solo lugar Es todo un desafío Pero en Drogas Medellín Con toda seguridad Encontrarás El más completo surtido De medicamentos Y productos Para tu bienestar Drogas Medellín Medicamentos de calidad A los mejores precios Mufit Saleymán Médico dermatólogo De la Universidad De Buenos Aires, Argentina Estamos en el Centro Médico Eduardo V Calle 19 Número 2020 Consultorio 101 Comuníquese con nosotros Al correo Saleymán Arroba Hotmail Punto com Y a los teléfonos 300 802 4827 Y al 282 4932 Mufit Saleymán Médico dermatólogo Esperamos que nuestro Magasín Haya sido de su Completo agrado No se olviden Escribirnos Y darnos sugerencias De temas En nuestras redes sociales Que aparecen en pantalla Los esperamos En una próxima emisión Que tengan todos Una feliz semana